Lo que sucedió esta semana en Nuevo León no tiene desperdicio. Vamos a dejarlo claro Samuel, nadie te descarriló. Tú te bajaste solo por inexperto, por ambicioso y por mentiroso. Lo único que hizo el Poder Judicial fue garantizar que no atropellaras la Constitución. Un pequeño tramposo logrando el récord mundial de la precampaña presidencial más corta en la historia, a raíz de que entró en vigor su licencia. Su precampaña presidencial duró 40 minutos. No se pudo esperar ni al lunes y regresó corriendo cuando vio que le revisarían las cuentas y se publicarían leyes que ha escondido para que no haya transparencia en Nuevo León. Para intentar evadir la ley, ingresó decenas de juicios en Chiapas, Tamaulipas, la Ciudad de México y desde luego en el Tribunal Electoral y ante la Suprema Corte. Varios de ellos, por cierto, con documentos falsos. Perdió absolutamente todos, pues a pesar de sus tres doctorados, es pésimo abogado y peor gobernador. Y cuando se vio perdido en los juicios, intentó tomar por asalto el Congreso de Nuevo León, usando funcionarios y militantes del partido DMC como golpeadores. Y eso tampoco le salió bien. Samuel, eres un engaño y tienes a Nuevo León sin agua, sin seguridad y sin empleo. Ni en tu partido saben cómo justificar todas tus locuras. Eras el candidato de Morena para intentar desunir a la oposición que busca un México mejor. Un esquirol mandado por el gobierno que solo sabe hacer trampas y publicar videos. A los únicos que pusiste a temblar fue a tus jefes. Y me refiero a tus verdaderos jefes de Morena y de Palacio Nacional. Una y otra vez nos dan la razón. Lo de tu partido es servir al poder y jugarle al esquirol de Morena. Les ordenaron reventar la pre-campaña de Xochitl y los reventados fueron ustedes. Movimiento Ciudadano va a desaparecer en el 2024. Les vamos a seguir ganando, pues eres solo un producto de redes sociales. Un holograma, alguien hueco, sin sustancia, sin equipo y sin proyecto. Ya veremos ahora a Don Dante, a quien pone a seguir cumpliendo las órdenes de Morena. Y mientras tanto, ya estamos tramitando el récord Guinness de la pre-campaña presidencial más corta en la historia del mundo. 40 minutos. ¡Felicidades, Samuel! Pero pronto vas a tener que responderle a la gente noble y trabajadora de Nuevo León por todas las fechorías que has hecho. No te equivoques. Nadie critica a la juventud. En el PRI somos los primeros en formar jóvenes, impulsarlos y darle herramientas para liderar con honestidad y responsabilidad. Dos cosas que a ti te hacen falta. O cuéntanos, ¿por qué te echaste para atrás en el último minuto? ¿Qué escondes? Por eso, lección de vida, Samuel. La soberbia es mala consejera. Cuando entiendas que en política no todos son vistas, likes y seguidores, sabrás que esto se trata de luchar por causas, de hacer valer la ley y de construir acuerdos en favor de México. Así como lo hacemos nosotros, con fuerza y corazón por México. Te vamos a ganar en Nuevo León y vamos a ganar con Xochitl Galvez la presidencia de la República en el 2024. Seguimos avanzando con paso firme y vamos con todo.